¿Cómo se define el término pirámide? Una pirámide es un poliedro en el cual una de las caras es un polígono cualquiera y las otras son triángulos que concurren en un punto. Por lo tanto, una pirámide tiene una base, que es un polígono cualquiera, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un rectángulo y las caras laterales, que son triángulos, y todas ellas concurren en un punto. Bueno, el dibujo no es muy bueno, pero esta sería la idea. En este caso sería una pirámide de base cuadrangular, rectangular, perdón, que es un rectángulo.